A mí me sorprende no haberme caído ni nada, porque está andando en 2020 y aquí podría pasar de todo. Te diré que te he visto de una forma sorprendente. Has subido a las cuatro plantas porque nos han... Oye, que te hacen bajar, nos ponen un piso más arriba hasta la cuarta planta. Has subido, que has batido algún récord en la tres media. Bueno, no sé, yo estoy en forma, Iñaki. Sí, no, no, sí. Es lo que tiene tener un programa semanal, una cosa invitada por muchos, que te permite hacer deporte también. No, pero me sorprende, como yo soy el único que presenta seis horas de pie, pensaba que estas piernas marmoreas eran únicas en la casa. Bueno, yo debo decirte que empecé con dos horas de programa y llevo cuatro horas y media. O sea, que no te confíes porque lo mismo cualquier día de estos. Oye, debo decirte que en 2021, porque acuérdate que ha habido años en los que los protagonistas han sido los economistas. Sí. En 2020 han sido los epidemiólogos, los sanitarios. Hemos tenido que aprender a marchas forzadas y hablar siempre con ellos. Yo 2021, fíjate que apuesto por un híbrido de economistas y epidemiólogos. Y te diría casi que especialistas en la salud mental. Es más que probable, porque teniendo en cuenta que podríamos afrentarnos al año de la recuperación económica, más el año de la vacunación masiva, sí, es más que probable que nuestros médicos recorren un protagonismo. La recuperación económica, ojalá. Bueno, ojalá, al menos un poco, ¿no? En 2021, hijo mío, tráenos algo. Más para abajo. La vacuna ha llegado al final de 2020 y 2021. Bueno, lo cierto, la única buena noticia que de momento les vamos a poder dar en todo 2020, su final, el fin, el epílogo de este año que está a punto de ocurrir, será tan solo dentro de unos minutos y lo podrán ver aquí en directo en La Sexta. Ya sin demasiada paciencia, se ha hecho largo este año, más que un día sin pan, ¿eh? Larguísimo. Sí, 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 sí. Es que yo te voy a decir una cosa, a mí de marzo aquí, como supongo que le habrá pasado a mucha gente, es como si hubiera sido un... No, es como este año que he hecho nada. Prácticamente. Sufrir. Prácticamente. Bueno. Vámonos, vámonos. Nada, enseguida vamos a estar ya con ustedes. Hace frío, hace relente, me siento como Zor. No te ves apacible, como el año. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Estamos en los cuartos. Vamos ya, efectivamente, a punto de dar las 12 campanadas. Vámonos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, que rima con el año. Seis. Más periodismo. Sí, siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Feliz. Feliz 2021. Adiós 2020. Un placer. Feliz año nuevo. Por un 2021. Mejor que el año que dejamos atrás. Cargado lo posible de buenas noticias que esperamos poder compartir con ustedes. Peor es difícil. No, no, no. Es complicado. Peor es difícil. Tampoco nos atrevemos a pedirle nada al nuevo año teniendo en cuenta como abril en el anterior. Eso. Lo habrá hecho por nosotros la presidenta Ayusa. Es verdad que otros años ha sido más breve, pero el gasto en fuegos artificiales de este año ha sido impresionante. ¿Qué le pides al 2021? Salud, yo no pido más. Y yo también, para mí, para los míos y para todos ustedes. Se quedan en Antena 3 con el karaoke. Sí, cantando al 2021. Un clásico. Y se quedan también en la sexta con una película de estreno. ¿O no? Batman. Disfrútela porque es buena. Tenga los años que tengas. Una película que envejece muy bien, como nosotros. Feliz 2021, señores. Cuídense. Un besazo enorme. Feliz año. Un besazo enorme. 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 ¡Gracias!